Bueno, ha sido la verdad una gran oportunidad el hecho de estar en la sede de una empresa internacional posicionada como una de las líderes en materia de tecnología como es Huawei y que además en esta ocasión, en esta oportunidad de reuniones con los directivos de enlaces y relaciones gubernamentales nos han mostrado la tecnología, lo último que existe para poder ir implementando ciudades cada vez más seguras con mejor conectividad, con mayor prestación de servicios, mayor control de lo que se realiza a nivel ciudad en materia de internet, en materia también de cámaras de seguridad, en materia de servicios públicos como puede ser las luminarias para poder saber en qué momento están apagadas, encendidas, mediciones de ruido, en fin creo que tenemos una gran oportunidad de poder implementar mucha de esta tecnología que hemos visto de manera muy eficaz decían ellos que hay tres niveles de ciudad inteligente, una que es una ciudad que está conectada entre sí una ciudad que tiene la infraestructura para poder tener la información que se requiere para poder cuidar a los propios ciudadanos y desde luego pues una conectividad que permita tener cada vez mayor eficacia al momento de responder para los servicios de la ciudad